Bueno Mariano, ya mucha experiencia de muchos años aquí en la Chacra y si yo quiero hacer un silo, ¿qué híbrido me recomendás para ello? Bueno, como veníamos diciendo, la variabilidad es enorme en cuanto a productividad y en cuanto a calidad. Un poco lo que define también es la elección de, o sea, para qué se va a usar ese silo. ¿Y qué ambiente tengo? Y qué ambiente tengo, pero en sorgo define, inclusive más que el ambiente, el manejo lo define la utilización. Porque por ejemplo, si fuera un sistema de cría en donde la premisa es el volumen, por ahí uno puede elegir híbridos un poco más voluminosos buscando esa estabilidad de producción que me genere la reserva invernal. Ahora, si nosotros estamos como en este caso, en un tambo, en donde aparte del volumen, para el silo necesitamos la calidad para que la vaca produzca leche en calidad y cantidad, necesitamos también calidad de ración. Entonces, ahí debemos sacrificar un poco el rendimiento, o sea, buscar un tipo de híbrido no tan voluminoso, pero que tenga algo de grano y azúcar en su mayoría para generar esa calidad de ración. Vos tenés acá distintos tipos de sorgo. Hacemos una demostración física o gráfica de que para qué serviría cada uno. Bueno, este es un material granífero clásico, que todavía le falta un poco, pero es un buen sorgo granífero, como les decía hoy. Un metro, un metro veinte de altura, mucha panoja. Esto en materia seca equivale a la mitad de la planta. Y es un híbrido, o un tipo de híbrido granífero, que conceptualmente en los tambos se usaba para hacer como un mini maíz, o sea, porque es fisiológicamente igual a un maíz, para buscar la calidad en el grano. Estos híbridos, lo que fue pasando es que tienen la calidad de acá para arriba, y la calidad de caña es mala. Además, como verán, tiene un volumen bajo. Entonces termina redondeando silos de bajo volumen y de una calidad intermedia. Por un lado. Por otro lado, nosotros vamos al otro extremo y nos vamos al híbrido más forrajero. Fíjense la altura, tenemos asegurado el volumen, pero la calidad de caña y el grano, fíjense que prácticamente no existe, este es un fotosensitivo, pero aún en este, que es un forrajero, el porcentaje de grano no supera el 15%. Entonces es un híbrido que a priori nos da volumen, pero no nos da calidad. Tenemos digestibilidades capaz que 15 o 20 puntos porcentuales más bajos que un sorgo granífero o que un maíz. Entonces son híbridos que son realizados, mejorados y vendidos para pastoreo, o sea, para forraje. Y en silo tienen ese volumen, pero la calidad suele ser regular a mala. Y por último, tenemos estos híbridos. Fíjense que, no hace falta que yo lo diga, pero se darán cuenta que es una cosa intermedia entre los dos extremos. Tiene el grano de un granífero, pero tiene el volumen intermedio entre un granífero y un forrajero. Está más balanceado en grano, tallo y hoja. ¿Esto qué genera? Genera, primero, buena producción de grano, que es la principal característica que nos da la calidad. O sea, la digestibilidad y la energía nos las da el grano. Entonces asegura un buen porcentaje de grano, que puede andar en el 30-35% porque tiene más caña, no porque tenga menos grano. Entonces nos asegura, si uno quiere cosechar, buen rendimiento de grano para cosecha. Buen remanente de rastrojo. Buen remanente de rastrojo en sistemas agrícolas, obviamente. Y además, si uno quiere picar o diferir, nos da buena calidad y buen volumen. Actualmente nosotros estamos viendo que este tipo de híbridos, que rondan el metro ochenta, dos metros, con grano. Y si podemos combinar con azúcar, ahora voy a explicar un poquito más, el azúcar, sería el material que nos posibilitaría tener buenos rindes y calidades casi iguales a un maíz. Porque combinamos la calidad y la distribuimos en toda la planta. Esto nos da la calidad por el grano y la energía y de acá para abajo con calidad de caña y azúcar. Entonces tenemos, toda la planta tiene calidad. Entonces este un poco sería el mensaje, si la idea es hacer un uso como silo. Una pregunta más al respecto. En el silo, ¿pican el grano con el cracker o buentero? Lo ideal es picarlo con el cracker. Ahora, si no hay cracker y el momento elegido es el óptimo, que es grano lechoso pastoso, lo que pasa es que la misma presión de la picadora suele romper muchos granos. Y entonces estamos haciendo un trabajo similar. Lo ideal en sorgo es craquear. Y un tema que me quedó de la pregunta anterior era del tema del azúcar. ¿Cómo juega el azúcar acá? El azúcar no es un carácter que dé una digestibilidad de por sí. O sea, si uno mira materiales azucarados y materiales no azucarados, no hay una relación directa en que el azucarado tiene calidad y el no azucarado no tiene calidad. Pero sí lo que da es palatabilidad. O sea, es decir, la hacienda lo busca. Sea en pie, como diferido, o sea en un chorizo de autoconsumo o en un mixer. Entonces asegura que la eficiencia de consumo por parte del animal sea alta. Pero no da calidad de por sí. Hace que la fibra se aproveche, el porcentaje de fibra se aproveche mucho mejor. Para que se den una idea, estos sorgos clásicos forrajeros tienen un nivel de azúcar de 4 o 5 grados Briggs, que es la medida con que se mide el porcentaje de azúcar en tallo. Estos pueden estar en 16, 17, 3, 4 veces más. Eso hace que el porcentaje de aprovechamiento sea mucho mayor. Y eso se ve no tanto en un mixer que uno mete en una batea, sino se ve un montón en pastoreos diferidos. En pleno invierno, con material azucarado, en donde el consumo es total.